Varinas Para que me la pienso robar El sillo al potro Potro alazán, el hijo del rucio moro Es una joya, mejor dicho es un tesoro A ese potro yo lo adoro Para mí es algo especial Me voy de farra En las tabernas me verán echando el resto No me preocupo, soy un llanero completo Tengo el bolsillo repleto de reales para gastar Varinas, varinas, tierra de mujeres lindas De la copla relancina La del amigo sincero y cabal Sea cuando sea Sea cuando sea varineando Soy feliz en días de semana santa En invierno y en verano En diciembre y carnaval O en la feria exposición de la Virgen del Pilar Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos Bienvenidos, este es Rey Armas y sus amigos Un programa diferente, ameno y divertido Donde la música es la protagonista Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba Rey y Amigos TV Por Instagram y por Twitter Nuestra fanpage en el Facebook Rey Armas y sus amigos Y nuestro canal de Youtube Donde están colgados todos nuestros programas Rey Armas y sus amigos Seguidamente les presento a los 4 venezolanos Que me acompañan en la tarde de hoy Y en las maracas directamente desde Caracas El señor Alejandro Galindo De Barquisimeto en el estado Lara El licenciado en música El señor Manuel Cabero Desde el estado Falcón en el 4 Nos acompaña hoy el señor Ramner Guauro Y directamente desde el sombrero En el estado Huarico El señor Ramón Mota Jr. en el bajo A través de las redes sociales mencionadas anteriormente Que aparecen aquí en pantalla Usted podrá interactuar con nosotros ya de una vez Para la trivia del día de hoy La trivia del día de hoy En que estado de Venezuela Se encuentran ubicados los médanos de la soledad Tenemos la opción A Estado Falcón Opción B Estado Apure Y opción C Estado Lara La respuesta con ustedes en el último bloque Que mientras tanto interactúen con nosotros A través de esas redes ya mencionadas Y debatan ustedes en sus casas A ver dónde queda este interesante sitio De nuestra geografía Seguidamente vamos con la sección De palabras y frases Nuestras la primera del día de hoy A cada cochino le llega su sábado Señor Alejandro Galindo ¿A qué se refiere esto? Bueno eso puede ser como que si te portas mal Tardo o temprano la vas a pagar Por ejemplo Si el maestro Manuel Camero Ya que se vino de Barquisimeto Se porta mal Allá en Barquisimeto Cada cochino le llega su sábado De mira ñácata Entonces bueno Si el señor Camero Cuando viaja a Barquisimeto Siempre al portarse mal en Caracas Yo no he dicho que se porte mal Ojo Ojo Entonces pero En el momento que vaya para Barquisimeto Seguro le va a llegar su sábado Esto quiere decir que a quien se porte mal En algún momento Le llegará el día de pagar Las consecuencias Y la segunda frase le corresponde al señor Manuel Camero La cabra siempre tira pa'l monte Creo que eso tiene que ver con que uno defiende su razón O defiende su terruño, su tierra Creo que tiene que ver algo con eso Creo Yo creo que no Aclárame Yo creo que cuando la cabra tira pa'l monte Es que alguien por más que intente aparentar una cosa Siempre termina haciendo lo que realmente es O comportándose como realmente se comporta según su naturaleza Entonces la cabra siempre tira pa'l monte La tercera frase Primero fue sábado que domingo Señor Ramón Mota Yo creo que soy una persona o alguien que trata de mostrar su posición Primero yo que tú O sea algo así como que lo dijo mi compadre de Alejandro Manuel Lo de ella ¿Cómo es la cosa? La pregunta de ustedes Estoy un poco enredado señor Mota La pregunta de ellos ¿Cómo fue la pregunta de ellos? Bueno Primero fue sábado que domingo Bueno si cuando alguien trata de anteponerse Hasta ante otra persona Delante de otra persona Así que bueno Estas fueron las frases del día de hoy maestro Ya saben el próximo bloque Tenemos un invitado muy especial proveniente de esta ciudad hermosa de Venezuela De allá de Varinas No se pierdan el próximo espacio Varinas, Varinas Quiero ir para Varinas Allí la vida es algo sensacional Quiero bañarme en el río Santo Domingo Y soltar un grito de dicha y felicidad La brisa fresca Trae desde lejos la fragancia sabanera Y en su murmullo cantar de viejas quimeras Tierra de prosa y leyenda Un grito de libertad El campo fértil Muestra optimista Su semblante pintoresco Y en cada surco La simiente del progreso Yo también estoy contento Por eso quiero cantar Varinas, Varinas Tierra de mujeres lindas De la copla relancina La del amigo sincero y cabal Sea cuando sea Sea cuando sea Cabarineando Soy feliz En día de Semana Santa En invierno Y en verano En diciembre Y carnaval O en la feria Exposición de la Virgen Del Pilar Ya regresamos Y como lo prometido es deuda Hoy en el programa Les había anunciado Que tenemos un invitado muy especial Un gran amigo Cantante Compositor Y bueno Un caballero En toda la extensión de la palabra Mi compadre Luis Lozada El Cubiro Hijo Hermano querido Mi compadre querido ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien Por aquí Contento hasta que por fin Lograste venir Pensé que a la tercera Va la vencida Supuesto que sí Cuidado con la sexta Cuidado con la sexta Cuidado con la sexta Bueno, agradecido verdaderamente A mi compadre a ti A toda la producción del canal A Winston Vallenilla A todos verdaderamente A la gran familia de TV Y por supuesto Sonríe contigo Contento de estar aquí Verdaderamente Acompañándote ¿Cómo te volvías? ¿Estás radicado? ¿Estás radicado en el oriente? Estoy radicado en el oriente del país Y este Y allí bueno Con planificaciones De venirme para acá Para Caracas Rontamente Dios Mediante Sí, Dios Mediante Posiblemente ya Este próximo año Ya estaremos por aquí Por Caracas Pero estás en Santa Ana Estoy en Santa Ana de Anzuate Un pueblito verdaderamente Muy Este Muy acogedor Y allí pues Estoy con mis hijos Con mi esposa Y bueno Tantas Tantas amistades Tantos amigos Que tengo allí en el pueblo Compadre ¿Cuántos años en la música? Ya empezamos mal No, no, no Tengo que preguntar Porque no es lo que yo No es lo que yo sepa Es lo que la gente quiere saber en su casa Bueno, ¿Qué te puedo decir? Este Si lo ponemos a sacar A sacar cuenta De De la primera producción mía El Toro Cacho Candela Fue Ya en el Noventa y siete Cuando yo grabé esta Esta producción Muere mi padre Pues de ahí empiezo pues Arranco pues Ya En solitario Toro Cacho Candela Yo recuerdo Mucho antes estuve viajando con mi papá La primera producción Este Toro Cacho Candela La producción sale primero Y después tu papá fallece O O viceversa No El este Estuvo produciendo Como cinco Cinco temas De De esta Larga duración Lamentablemente pues Fallece Y allí pues Termine yo La producción Al año Si Al año siguiente El noventa y ocho Sale Lo que es La producción completa Ya había empezado ya A sonar el Toro Cacho Candela Y este Y bueno Desde ese momento Si contamos hasta ahora Hasta la fecha Pues Desde el noventa y siete Ya serían veintiún años Ya este De cuando grabé ya La producción De cuando Pero muchísimo antes Pero muchísimo antes Obviamente pues Al lado de mi padre Yo empecé a los ocho años Siete años de edad A ver con mi papá Y me imagino tu chiquitico ¿Cuánto voy por los caminos? Con mi papá y otro chando Pero tú la cantabas de niño ¿No? Claro, por supuesto Claro Oye, busca de tu buena mujer Que te adoro tanto Y este Y a raíz pues De que estuve viajando con mi padre Bueno Acompañándolo Siete, ocho, nueve, diez Hasta los doce años Hasta los doce años Después de esto Retomé otra vez la carrera A los diecisiete años Y por allí me fui Haciendo que yo Más o menos en esa época También con mi padre De tarima en tarima Entonces uno le echaban su regañar Tú sabes que Claro Era duro Eso viejo Una crianza diferente Sí, pero fíjate tú Que si Sin este Sin esa mano dura Sin esa Si alguien que te orientara Lamentablemente pues Seríamos, compadre Seríamos hoy en día Unos ñófitos Claro Pero gracias a Dios Que bueno Que tuvimos unos padres Que nos dieron esa crianza Y nos enseñaron Lo que es el valor De la disciplina Y ese amor Y ese amor a lo nuestro Y ese amor a lo nuestro Es así, compadre Siempre apuntando a la excelencia Ese amor a lo nuestro Gracias a Dios Que tú tienes el padre tuyo vivo Y que todavía pues Te puede dar las orejas De vez en cuando Sí, pues Más de una vez Antes era más Ahorita es menos Porque uno va aprendiendo Todos los años Los errores suman Y bueno Y cada regaño Cada problema que se tiene También suma Para que uno vaya madurando Y bueno Siempre buscando la mejoría Sí Este Y Desde pequeño Entonces tu papá Te inculcó eso de la música O sea, fue así que Tu papá se puso Bueno, este Te ponía a cantar O fue algo que fue espontáneo Entonces tu papá te dejó Que fluyera en ti Dejó que fluyera en ti Y entonces después te fue apoyando ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, sí Este Al principio fue Fue él Quien me estuvo orientando Después, bueno Se separó él de mi madre Gloria Marina Y pues este Después fue mi madre Que me dio muchísimos consejos Saludos a Gloria Ya encaricuado Saludos a mi madre Gloria Marina Te amo mamá Un beso para ti Para mis hermanas Mis sobrinos A todos mis hijos Y por supuesto a mi esposa Y este Y bueno Ella también Tuvo que ver En lo que fueron mis primeros opininos Mi madre Y por supuesto Mi padre Que también Se abocó Tu sabes que Como siempre nos pasa A mi me hacen más seña Que un semáforo Llega el momento en que tienes que cantar Como el tiempo es corto Entonces bueno La gente quiere escuchar al cubiro hijo Como no Claro Y yo te voy a dar la barquilla Te voy a quedar ahí Para ir de una vez Este primer tema que nos vas a hacer ¿Cómo se titula? Se titula Romance en Quirpa El doctor Etni Canelón De portuguesa Etni Canelón Por cierto Etni Canelón Fue muy nombrado en el programa De Cheo Silva Le ha escrito cualquier cantidad De canciones a Cheo Silva Como no Cualquier cantidad Saludos a Etni Canelón Saludos a mi compadre Cheo Silva Entonces el tema se llama Romance en Quirpa Romance en Quirpa Mientras el cubiro se pone en posición Con los músicos Nosotros les recordamos Seguirnos a través de nuestras redes sociales Arroba Rey y Amigos TV Por Instagram y por Twitter Nuestra fanpage En el Facebook Rey Armas y sus amigos Y este y todos nuestros programas Ya están colgados En nuestro canal de Youtube Rey Armas y sus amigos Así que Arpa Manuel Camero Romance en Quirpa Esa es mi Venezuela El amor de mis amores Mamita linda eres tú Y no existe otra Y aunque creas que no me importas Que no me importa Vivo soñando contigo Si existe un malentendido Entre nuestros corazones Te ruego que me perdones Y no me eches al olvido Dices que soy un bandido Soy un bandido Pero de veras te quiero Y en el río de mis recuerdos Mujer bonita vive nadando tu encanto En el mar de tus ojazos navega mi corazón Como un barco sin timón hasta el puerto de tu corazón Mi corazón noble y amplio Tan noble y amplio Palpita muy afligido O al pájaro malherido O al pájaro malherido Si malherido sin poder emprender el vuelo O testigo mis payuelos de las noches silenciosas Y acaparan gota a gota lágrimas Por un te quiero Lunita de crucero De mi lucero de todas las preferidas Sin ti no quiero la vida Ándale la vida es preferible estar muerto Yo necesito tu aliento Y el calor de tu regazo Como la gurita en marzo Tu amor me tiene sediento ¡Dame llano! ¡Dame llano! ¡Al papá no el camero! ¡A buscar pareja, a buscar pareja! Yo que a todo me le enfrento Con valentía antes ni me quede mudo Y se doble con mi orgullo Anda mi orgullo venerando tu presencia Sé que perdí la cabeza por eso me dices loco Porque yo creo que es muy poco para honrar tanta belleza El potro de mi querencia De mi querencia sin tu pasión no cabalga Y la melodía temprana Anda temprana de los pájaros del campo Ni las flores del más tranco ni la brisa mañanera Podrá disipar mis penas por tu olvido tan ingrato Esta melodía que canto Chiquita linda la escribí por el camino Se enriqueció con el frío Y con el frío de una hermosa madrugada Cuando al pie de tu ventana descargando mi despecho Le entoné con sentimiento para que tú la escucharas No me premiaste con nada Mi muchachita ni siquiera con oírla Y se releventó la prima Anda la prima el cuatro de mi esperanza Se quebraron las baracas Y el alma tan triste y muda Y el alma sed y desnuda Sorprendió mi serenata Eso es Enérgicos están los muchachos hoy Puro oro compadre Y ni un pasajito va a cantar Por supuesto que vienen los pasajes compadre Voy a hacerles un tema Este De mi más reciente producción Que es el tema promocional Acaba de salir del horno Yo no lo he escuchado tampoco O sea ya lo terminamos Ya la producción como tal Ya la terminamos que es la octava Un bonito homenaje ¿no? Eso por lo menos Hacer esos compilados Una recopilación pero bastante Ya hice ya la primera Que fue mi segunda producción Y esta que es ya la Este La octava placa musical Pues también es el mismo corte Y bueno Y todas las que Las que vengan Si Dios y la Virgen me den la Yo siempre quiero Si Dios mediante Si Dios mediante Mira compadre Y cuéntame Ese legado musical Tu papá se sentaba contigo Desde niño Bueno Apréndete esta canción Canta conmigo esto O fue algo que fue espontáneo Tu papá lo te forzó Porque tú sabes que En muchos casos se da Que los padres De repente quieren que los hijos Canten a Juro Y entonces resulta Que a los hijos No les gusta Y bueno Y no salen para eso Sino que se dedican a otra cosa Pero en otros casos Pasa todo lo contrario Que fue algo espontáneo El muchacho le gustó cantar Como nos pasó A mi me pasó Bueno El muchacho le gustó cantar Bueno vamos a apoyarlo después Mira Este Yo Yo creo que Que fue muy espontáneo Porque De igual manera Con mi hijo Luis Enrique También fue espontáneo Él de un momento a otro Empezó a cantar Y ahí fue donde yo me interesé Así fue Así fue también mi papá Pues Desde muy Desde muy Pequeño Cuatro años Cinco años Empezaba yo A silbar O a tatarear Cualquier cosita Y entonces De una vez Me agarro Me agarro Y empezó Con la guitarra A este A este A acompañarme Y de ahí Fue que él Dijo bueno ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Catorce Catorce hermanos ¿Tú eres el número? No sé ¿Cómo está todo el número? Pregunto Pregunto eso Se ve que es espontáneo Para que vea Que aquí Aquí nos doblamos Compadre ¿Cuántos hijos tienes ya? Pero tú sí sabes cuántos hijos tienes Sí Por supuesto Por supuesto que sí Este Tengo seis hijos De la cual pues Mi hija mayor Está Hillary Está Lady Sí Tu ahijada Está Luisito Está Luis Andrés Luis Enrique Y está de Sirene Ok Porque tú naciste en Varinas Y te criaste en Caracas Es correcto ¿Y tus padres se separan? ¿Tus padres se separan Estando tú pequeños? Sí Estaba muy pequeño Tenía que Como siete, ocho años ¿Y tu mamá siempre te apoyó también? Todo el tiempo Todo el tiempo Ella yo creo que Como lo dije Este Siempre ha sido Mi talón de Aquiles Mi apoyo Mis hermanas Pero vamos a ver ¿Qué dice Gloria de eso? Ah bueno Luis Enrique Mi amor Siempre estuve orgullosa de ti Desde que eras un bebé Siempre sabíamos Tanto tu padre como yo Lo que irías a hacer más tarde Hoy en día Es difícil a veces Expresar los sentimientos Pero es importante Que sepas Cuánto te amo Y te quiero Estoy orgullosa de ti De tus esfuerzos Y perseverancia Te amo con toda mi alma Amor Se le quiebra la hoja Gloria ¿Ah? Bella mi vieja Te guarda Te amo madre Saluda Gloria Me de la dicha De tenerte Por muchos años más Saludos a Gloria Allá en Caricuado A mis hermanas A mis sobrinos A mis esposas Nosotros nos llevamos Para allá Hace unos cuantos Unos cuantos años Allá Nos pasamos parrandeando Agarramos Agarramos una época De parrande al Cubirito Y yo Cubirito y yo Bueno Y ahí en esos compartidos Conocimos a Gloria Nos llevamos allá Con el 4 Cantábamos Y bueno No existía No existía Mi hija Hillary No existía Para ese entonces No pues estábamos solteros Estábamos solteritos Después que Usted sigue soltero Pero bueno No he tenido suerte En el amor Estábamos Estábamos solteros En esa época Sí Bueno Hillary Hillary Ninguno de los De los muchachos Ha seguido Con lo de la música Sí Mi hija La mayor Tu hija Pues canta muy hermoso Este Está también Mi hijo Luis Enrique Que le gusta El 4 El violonchelo Ahorita Está Tiene la fiebre Del órgano Apenas tiene 12 años Está Luisito También que le gusta El otro Le gusta Este El fútbol En fin Yo los apoyo En lo que En lo que ellos puedan En lo que ellos vayan a decidir Claro que sí Hay que apoyarlos Pero vamos a ver Vamos a ver Que dice Hillary Para mis hermanos Y para mí Nuestro padre Ha sido el pilar fundamental De nuestra familia Es muy importante Ya que siempre contamos con él Le agradecemos a Dios La dicha de ser su hijo Y crecer junto a él Además de ser padre Es nuestro mejor amigo Nuestro consejero Y antes de despedirme Papá Te quiero dedicar Esta canción Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Mi viejo Ya Que buen talento ¿No? ¿Ah? La guayada Bueno aprendió algo Qué sorpresa Aprendió de su padrino Bueno compadre Dicho esto Nosotros vamos a ir A un breve corte No sigan antes Recordarles la trivia Del día de hoy La trivia del día de hoy En qué estado de Venezuela Quedan ubicados Los médanos de la soledad Tenemos la opción A Estado Falcón Opción B Estado Apure Y opción C Estado Lara A través de las redes Que aparecen en pantalla Ustedes interactúan con nosotros Y en el próximo bloque O en el quinto bloque La respuesta De esta trivia Del día de hoy Así que Arpa para el Camero Y ya regresamos Con más del Cubiroios Aquí en Rey Almas Y sus amigos Muchachos Muchachos Están con la adrenalina Millón hoy Marca rojo Así es que Muchachos Activos Así es que Claro Hace lo que queremos Gente activa Mira Compadre Nunca te dedicaste A otra cosa Que no fuese Que no fuese El canto No fuese la música No Verdaderamente Nunca pensaste De repente Porque todos hemos tenido Momentos difíciles De repente Hay momentos Que son muy buenos Hay momentos Que de repente Uno piensa ¿Será que esto es lo mío? ¿Será que no es lo mío? ¿Alguna vez pensaste Que sería posible La vida de Luis Enrique Sin la música Viviendo de otra cosa Ocupándote Por supuesto Que uno siempre Tiene que Buscar Otros ámbitos O sea Económicos ¿No? Pero este En si De repente Pues la música Ha sido Pues parte De mi vida Y yo creo Que este Que gracias a la música Pues he ganado Muchísimas amistades Que de repente Si hubiera agarrado Lo que es La carrera técnica Porque yo soy Técnico superior En seguridad industrial Quizás a lo mejor No Este Simplemente Me hubiera dedicado A mi trabajo Y allí estuviera Pues Pero La música Te ha dado La oportunidad Pues de conocer Muchísimas Muchísimas personas Viajar Y este Y esa es Una de las virtudes Que tenemos nosotros Pues como Como cantantes Como artista Que nos da Esa oportunidad Pues de De tener Amistades Aquí y allá Y te abre Muchas puertas Y abre Muchísimas puertas Verdaderamente Esto es una Bendición del cielo ¿Y tu esposa La conociste Dentro de la música? Por supuesto Claro Mi esposa Pues es Otro pilar Fundamental Verdaderamente Le agradezco Este Todos estos años De Que hemos estado juntos Porque Ella ha sido Un apoyo fundamental En mi carrera Y bueno Ya tenemos Ya 20 años De estar juntos Verdaderamente Mi amor Te amo mucho Y gracias Te lo digo Públicamente Aquí Para que no digas Para que no digas A nada Te amo Muchísimas gracias El momento Así que tú dices Uno de los momentos Más importantes De tu carrera Tú digas Este momento Fue O sea El momento Un momento Un momento Interesante De mi carrera Bueno Este Yo creo que Hay una Parte De mi carrera Artística Que siempre La subrayo Porque es Muy interesante Pues lo que voy a decir Yo tuve la oportunidad De grabar Con la Orquesta Sinfónica De Venezuela La Orquesta Sinfónica De Venezuela Pues Me hizo Dos producciones Salió una Que es Millano a lo clásico Donde Donde hay Temas como Linda Varina Laguna vieja De tu padre Está Este Pescador del río Apure Fiesta en el Orsa Caballo viejo Eso se hizo Yo creo que es bueno Que eso sí Y lo respaldaron Con una gira En vivo Y se respaldó Con una gira Donde tuvimos La oportunidad Pues también De salir A la A la isla De Cuba Estuvimos allá En varias provincias Y íbamos a hacer Una gira Este También para Europa Para Brasil Argentina En fin Pero lamentablemente Pues vinieron tiempos difíciles Y no se pudo hacer esto No se concretó Pero sí Pero sí Este Lo que Lo que fue Andar con la Orquesta Sinfónica de Venezuela Que es la quinta producción Yo la llamo Mi quinta producción Porque es así Es lo que he grabado Pues Ok Qué bueno ¿Te acuerdas que Una vez grabaste Un tema mío? Por supuesto Claro que sí Fue mi tercera producción Fue la tercera ¿No? Lecciones Lecciones Voy a ver si la grabo yo A veces te la refrito Por lo menos De algún cover Lo único que No vas a tener La virtud Compadre Que yo tuve Realmente De grabarla Con Gustavo Sánchez Que en paz descansa No, pero yo la tengo Grabada con Gustavo Sánchez Ah, sí De manera Lo que pasa es que Cuando yo hice el primer disco Acuérdate que yo hice No, pero no lo digo de Amalo No, no, yo sé que no No, no, sí Yo tengo ese arreglo con Gustavo Dándole esa importancia Ese gran arpista Que nosotros tuvimos aquí En Venezuela Que lamentablemente Un arpista extraordinario Sí Y bueno, lo perdimos a él Y perdimos a su hijo también Y a su hijo también Gustavo Sánchez Para una producción Para esa producción Que iba a salir Pero a la final La gente del sello Escogió los otros temas Que fueron grabados Con Eduardo Betancourt Entonces decían Que en una producción Se parecía Parecía al hijo de Reinaldo Y al hijo de Reinaldo Armas Y en la otra producción Parecía Rey Armas Dejando abierta la puerta De mi amor Entraste tú Y una vida que era oscura Se hizo brillo Se hizo luz A buen tema ese Muy bonito Muy bonito Pero compadre Pero ya tú sabes Que como nosotros Tenemos la fiebre de cantar Entonces vamos a tener Que cantar otra vez Vamos a tener que cantar ¿Qué tema nos vas a hacer ahorita? Vamos a hacerle Un tema de Juan de la Cruz Villas Que forma parte De mi primera placa musical Y se titula El Toro Cacho Candela El Toro Cacho Candela Ese es de la De la primera producción De la primera producción De la primera producción El tema promocional De la primera producción Recuerdo que estaba Con Lara Record En ese entonces No, con Era Musical Era Musical Bueno, era Era Musical Y después fue Porque Tony Fernández De Tori Fernández Tony era Lara Record Y la esposa No recuerdo Como se llama Era Musical Y la esposa Aperturó Lara Record Pero después invirtieron Y después bueno Se dividió Y aquel cuestión Y quedó Como Lara Record Entonces bueno Yo te doy por aquí El micrófono Te pones en posición Y luego ¿Qué pasa si no es ¿No esio? Voy a probar tu bravura con mi experiencia de ya no tengo la sangre encendida Como el color de tus cachos, y si no logras patarme toro sarto yo te mato ¡Ay, yo te mato! El caballo relincho al oír la voz de su amo Y con los ojos vidriosos miraba el toro plantado como queriendo apartarme Anunciándome un presagio, jugué mi vida y mi suerte, yo no sé si es loco bravo Me filé pegué en la cara, chócame toro barrajo Se le escucharon los gritos de los palcos asustados Y me llovían los sombreros de los lladeros poblanos Era aquel toro y yo solos, enemigos enfrentados Me he hecho tierra en el lobo y me vistió encarnizado Y empecé a sacarle el cuerpo gritándole toro bravo ¡Dame ya no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A mis paisanos de Barina! ¡Dale a Bordón Cueriao! ¡Paro el Camero! ¡Para el pueblito de Santa Ana de Anzuategui! ¡A cada lado ya una pareja amigo padre El Rey Arba! Tralalala y la tarde se puso oscura Mientras moría mi caballolla y mi pecho de lladura cámara Tenía el dolor de mi baño Las escuelas que a mi base en la mota me pesaron Fue esa última embestida Cuando la mota le agarro Le di una colia de pie que lo tiré largo a largo Se me perdió la razón Que estuve de este chavalo Busqué en mi sitio el cuchillo pero había dado a guardarlo Llegó el compañero mío y puso un arma en mis manos Mate el toro compadrito que ya se le murió el caballo Al toro le temblé el alma y a mi me tembló la mano Toro y caballo en el suelo, uno muerto otro cansado Se bajaron mis amigos, la muchacha mis hermanos Hasta el capitán de manga se bajó de su caballo Y al toro cacho candela tuve que perdonarlo Gritando en el retirada chócame toro barrajo Muchísimas gracias Hoy busco en la soledad Te imploro que me contestes, que me contestes y digas dónde te has ido Si estás en el fin del mundo, mujer querida, yo tomaré esos caminos Con tal de volver a verte, volver a verte y repetirte al oído Que eres toda mi vida, toda mi vida, mi sentimiento y delirio Abundo pasaje del doctor Rafael Despujol Y más nunca separarnos, ser muy felices y unidos Y más nunca separarnos, ser muy felices y unidos Mi casa será la tuya, será la tuya, tus hijos serán los míos Volveremos a pasear, anda a pasear por las riberas del río Y verás como la luna, como la luna se contentará contigo Y entonarán sus cantares, ay sus cantares los alegres pajarillos Melancolía en la llanura Melancolía en la llanura, tremendo tema ese compadre Ese tema, ¿de qué compositor es? Es del doctor Rafael Despujol Despujol Sí, el mismo compositor de Cabalgando mi tristeza, Palmares de Calabozo Coplas a mi tierra, bueno, en fin, hay muchísimas temas Hay una trayectoria ahí más o menos, ¿no? Sí, por supuesto Y tú nunca le metiste a la composición, compadre Sí, por supuesto Claro, hay temas que yo he compuesto y he echado a perder también Pero eso pasa, a veces uno en la inventadera termina de echar a perder algo que ya estaba bien Por lo menos en la tercera producción donde grabé el tema tuyo El tema mío no me lo echaste a perder No, 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 pero el Heredero me pertenece en Letra, que es el mismo álbum Pero es un joropo Es un joropo Es un seis por derecho Seis por derecho, pero no te has puesto a componer pasajes así que Pasajes no todavía Un poquito más complejo Más joropo Más joropo Me gusta más joropo Te gusta más joropo De una producción discográfica del Cubiro, hijo, si por lo menos tiene diez temas, ¿cuántos joropos tiene? ¿Cinco joropos? Por lo menos, sí, entre golpes y seis por derecho, más o menos como cinco Sí, porque es el estilo también Siempre, siempre, es el estilo Al hablar de Luis Lozado del Cubiro ya la gente se hace un recuento de la historia de mi papá Y entonces, bueno, por ahí sí, de una vez la gente, tú sabes que siempre dicen, ahí está el hijo Tengo que agradecerte porque hemos tenido un programa muy bonito, un programa hermoso Que nos ha premiado con tu talento Y bueno, los muchachos aquí también, bueno, están un poquito más animados porque hoy le metimos duro al joropo Metimos duro al joropo los muchachos, están eléctricos hoy Gracias por haber venido, nos costó para traerte porque la otra vez tuvimos ciertos problemas logísticos Inconvenientes, pero bueno, ya estamos aquí, lo importante es que el tiempo de Dios es perfecto Y bueno, aquí estamos dándole este regalo musical a la gente Danos tus redes sociales para que la gente te vaya siguiendo Por supuesto, por Instagram, arroba elcubirooficial, con dos O Por el Twitter es arroba Luis elcubiro y Facebook, como Luis Lozada Ahí ustedes, al ver la fotografía, pues ahí... Cuando vean el sombrerú, ustedes ya saben de quién se trata Yo no quería que esta escena pasara, tú sabes que yo no quería que esta escena pasara porque... Tú me entiendes, ¿no? No, pero eso se resuelve con un vacío Con un vacío, la buena es esa Tú sabes que una vez me pasó grabando una escuña con chusmita Con chusmita, entonces, estábamos grabando en el hipódromo, eran unas cuñas Y entonces chusmita, te tuvieron que poner unos sacos abajo Y no se podía mover mucho porque se resbalaba Bueno, el tiempo conspira contra nosotros Nos vamos a despedir entonces con un tema Un golpe que está incluido en mi cuarta placa musical De la autoría de Andrés Pulido Un saludo para la gente del Huarico Y por supuesto a ese gran compositor de las tierras de Sarasa Y a la gente de los llanos orientales Y también tiene llano Porque tú eres de allá Bueno, tú eres barinés, pero has hecho vida en Santa Ana Saludos a toda la gente de Anaco, de Cantaura, del Tigre Saludos a toda esa gente Y por supuesto, nosotros nos vamos a despedir Pero no sin antes recordarles La respuesta de la trivia del día de hoy La trivia del día de hoy era ¿En qué estado de Venezuela se encuentran ubicados Los médanos de la soledad? Tenemos la opción A, Estado Falcón Opción B, Estado Apure Y opción C, Estado Lara Y la respuesta con ustedes allí, en pantalla Sí señor, los médanos de la soledad Se encuentran ubicados en el Estado Apure Allá hay grandes extensiones, grandes arenales Y están a la orilla de la carretera Ubicados exactamente en los linderos Del Parque Santos Luzardo Parque Nacional Santo Luzardo Mejor conocido como el Sinaruco Capanaparo Y se asemejan muchos Se parecen muchísimo a los médanos de coro Ubicados en el Estado Falcón Que son otros médanos Vaya a confundir la cosa Bueno compadre Entonces el tema se llama Joropo no te detengas La autoría de Andrés Pulido Joropo no te detengas Andrés Pulido En la voz de Luis Lozada El Cubiro Hijo Así que nos vemos la próxima semana Arpa Manuel Camero Gracias Digo Padre Eso es Hoy vine a cantar alegre Acompáñame cuadrita Que el bajo con los capachos Me convidan a la arpita Pa' cantar un seis por derecho Hoy tengo la voz clarita Como agua de un alquive Eso sí en la mañanita Y una mente relancina Como pa' cantar una kirpa Cantar una kirpa Maestro vayase a girar Como carro en autopista Como caballo al galope Por la llanura infinita Mi pluma está rebosada Se le bota la tinta Y se le derrama el verso Mi copla tiene una cita La llamo la melodía Esa que me identifica Mis cosechas de canciones Cada día se hace más rica Mi cerebro es una máquina Y nunca se debilita Yo no soy mejor que otros Mis palabras son claritas En el potrero del canto Se escucha un toro que pita Allá por la rejaría O un potranco que relicha Porque el freno lo lastima Y le molesta a las hichas Este pollo en la gallera Mata con la escuela y pica Por aquí voy poco a poco Con la frente sudadita De pensar pa' componer Esta canción tan bonita Para que lo bailen todos Bien zapateado en la pinta Que lo baile la catira La trigueña la negrita El gordo medio prendió Zapatea con la flaquita No me la dejen por fuera Y desprecien la gordita Pues también tiene derecho Así allá sea rellenita Foro, 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 te detenga Busco una ruta distinta Alúmbrame que la noche Se me está poniendo tinta Aunque el calor se aplacó Y está sombrando la brisa Un negro en la oscuidad Solo se le ve la risa No se distingue muy bien Porque no tiene camisa Dicen que canta muy bueno Que compone y improvisa Si se anima ese coplero Podemos cantar ahorita A bailar joropo, a bailar joropo Podemos cantar ahorita Si se anima ese coplero Que venga y se ponga alante Y sirva de cabretero Que yo para improvisar No conozco desespero Tengo el trino de turpialigao Con cucarachero Y una garganta más dura Que bronce, hierro y acero Hierro y acero Más fortaleza en el pico Que el pájaro carpintero Cariñoso con las damas Y amigo del caballero Es malo que lo divulgue Pero es que soy muy sincero Yo trato con todo el mundo Y a mi público lo quiero A mí nadie me conoce Por picaro ni embustero Más criollo que un saco de tusa Y una arepa con un bracero La forma como yo canto Debo otra correo y sombrero Así como debe andar Todo el hombre que es llanero No me falta una navaja Por si acaso un caborrero Yo soy nacido en Barinas La tierra de Alberto Arbelo Un día Dios me regaló Un enorme cancionero Me brindó la inteligencia Un obsequio verdadero Para brindarles canciones Con sentimiento llanero Acompañado por siempre De mis cuatro parranderos Desde niño le he cantado El llano y sus correderos Ando con mucha cautela Porque hay muchos traicioneros Que quisieran destruir Mi canto serenatero Pero no les debo espantos Ni al trabajo de hechicero Porque yo voy esparante Como lanza de guerrero Ya me voy a despedir Para emelar paligero Canté un joropo más criollo Que sogarrejo y tranquero Muchísimas gracias Venezuela Si les quiere mucho M.H.G. Te llevo en la sangre Vieja, vieja, tiene un tan-tan T separated Pero bien sabroso y tradicional La cabra mocha Tiene tan-tan Paraguay poa Tiene tan-tan Los patinadores Tiki-triki-tan Pero bien sabroso y tradicional Es que mi gaita Cuando se me apie Suena tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Muera Porque va a pead No lleva agua Al tradicional La meida descansa Por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Llegó la luz Cuando suena bien Suena tan 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 buena La lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina del salto por donde quiera El amor por nuestros niños Cuando suena bien Suena tan 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 buena La lleva piano, no lleva bajo Es tradicional camina del salto por donde quiera Es el dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Es el putrun-dun-dun-dun-dun-dun Pero copia de Adolfo Romero y Ricardo Aguirre ¡Hace la mi gaita! ¡Ay no más!